Unos 100 vecinos llegaron hasta el Club Plaza de Nueva Albecia para participar de un ámbito de diálogo con el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, acompañado del Subdirector de la Policía Nacional, Johnny Diego, el nuevo Jefe de Policía de Colonia, Fabio Quevedo, el Intendente de Colonia y los tres diputados del Departamento, entre otros. El principal planteo de los vecinos se centró en reclamar una mayor presencia policial, a lo que el Ministro anunció que se sumarán 20 nuevas vacantes a los 500 efectivos del Departamento, Heber remarcó, además, la situación de 100 policías certificados en Colonia, que desde hace más de dos años, en algunos casos, impacta en la disponibilidad de efectivos. También se anunció la incorporación de nuevas cámaras de seguridad que compró el municipio de Nueva Albecia. Por otra parte, el Ministro del Interior manifestó que se busca coordinar mejor con los fiscales para que no se use tanto la figura de emplazamiento sin fecha, ya que considera que es una mala señal para la población y la policía. Esta situación es una situación que nos preocupa mucho, la fiscalía tiene problemas de desbordada, que necesitan más fiscales también, o sea, entendemos la situación. Lo que estamos pidiendo, que para ciertos delitos no pueda pasar lo que a veces en muchos departamentos se ha abusado, pero venimos corrigiendo. Ante un vecino que consideró que ya no haría más denuncias porque lo consideraba inútil, Heber remarcó que es fundamental que la población haga la denuncia para poder establecer un mapa del delito que indique a la policía dónde patrullar. Si nosotros no tenemos el mapa de calor que implica tener las denuncias donde suceden los delitos, muy difícilmente podemos concentrar el patrullaje donde se está dando el delito. Si no se denuncia, no aparece en el mapa de calor que es la forma que nosotros diseñamos el patrullaje en todo el país. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias.